Tu coño no, dicen que no le importa lo que ha, entonces pa' que hablar, yeah Una vez, dos veces, a la tercera no lo escucho, no me estreses Cuatro veces, cinco veces, a la sexta veo como desapartece Mostrándole mi polo si no hablo de la marca Salgan del camino si no quieren que los parta Llevo los maletines a casa pa' que los repartan Treinta de los míos son los trescientos de Esparta Enemigo, si ese amigo quiere hacerme la destrocha Envidiosos, escondidos, nunca comen de mi hoja Fuck that, romantísimo como Goya Te escribí cinco cartas y la junto invoco a Exodia Sí, señor, solo estoy grabando pa' los salas, díselo Su momento de carrera es algo efímero Y el duco ya es leyenda, solo mírenlo, mírenlo Maula tiene sasa difumando, güey de Cali Lo dice que son papeles y su agorigami Están hablando de la ola, yo soy el tsunami Escribiendo en mi cuaderno, pa' mi Shinigami Flowboy de Luis Botón Y voz de Luis Botón Me pidieron que me calme porque esto era un montón Por saltar de lobeno como Charly en el balcón Es que rapeándome vuelo, casi me creo un halcón One time, two times, three times Eso cuenta como un hadith Four times, five times, six times Esto solo me sale a mí Esto solo me sale a mí No pregunten cómo fue la luz verde, yo lo que Hace a Johnny, Sony y mi micrófono tienen delay All day, la película tan play Repeto pa'l que respete, son mis normas everyday La bendición de mamá cuando salgo pa' afuera Doble de gastar porque solo hace cualquiera El mono siempre está bailando por la moneda Ahora todos reciclan porque el plástico se pega Sonando en todos lados como sirena De poli más ganado que los domis Sumando una que la trajeron Mis homi no son finoras, son blonas Soy un bruster por todas las conexiones Y no, ahora le bajamos el dedo que nos pilló Ahora estamos caros Al trick, mami, la sacamos del estadio Pa' calado en mi estadio Una vez, dos veces A la tercera no me hablan a estupideces Cuatro veces, cinco veces A la sexta solo tengo ante mis pies Una vez, dos veces A la tercera no lo escucho, no me estresen Cuatro veces, cinco veces A la sexta van a nadar entre los peces işece, si hacer en canadilla ¡Gracias!